La falta de atención oportuna hace que la comunidad UAUNAN sea una de las comunidades indígenas más afectadas por la malaria. Nosotros en el tema de la malaria venimos denunciando desde hace mucho tiempo la falta de atención oportuna, la falta de asistencia por parte del personal con recursos humanos en territorio y fundamentalmente la falta de medicamentos. Hemos puesto muchos muertos en los territorios indígenas porque inicialmente la Secretaría de Salud Departamental nos venía informando la falta de medicamentos que había en el departamento de Chocó para combater este tipo de flagelos. Sin embargo hemos superado un poco, uno de los municipios más alarmantes que estuvimos fue el municipio del Medio San Juan específicamente la comunidad de UAUNAN donde una toma de muestras de 197 pacientes, 182 dio positivo. Eso prendió la alarma y eso ha permitido que la alcaldía diseñara una mesa de salud en donde se han abordado temas que tienen que ver con puntos específicos de atención y de capacitación de personal en malaria en toma de gota gruesa y algunos que ya tenían sus conocimientos a través de laboratorios departamentales se vienen dando el refrescamiento. Pero eso junto con acompañado, con la participación de las IPS, las EPS que a última hora pues han entendido que sí es una responsabilidad urgente de que se pueda atender el personal en campo y por ello al menos esos municipios que han ido formando la mesa de salud municipal están respondiendo de una manera pues un poco más acertada no diríamos el 100% pero sí hay como mayor compromiso en este momento. Las comunidades indígenas esperan que se sigan adelantando las estrategias para combatir la malaria.